Me encuentro aquí en el Museo Franz Mayer en donde visitamos la exposición Wolf Palen más allá del surrealismo en donde tuvimos también la oportunidad de platicar con Tania Vargas quien es encargada del acervo de este museo y nos platicó sobre este artista a 60 años de su muerte Si nos puedes platicar un poquito esta exposición que ya tiene aquí más o menos mes y medio expuesta de Wolf and Palen Sí, bueno mira, la exposición es una exposición que está organizada en seis núcleos temáticos ahorita te platico un poquito de cada uno de ellos es una exposición dedicada a Wolf and Palen un artista del cual el Museo Franz Mayer resguarda tanto su acervo personal como una colección de 93 obras entre las que tenemos óleo, dibujo, dibujo automático, fumage distintas técnicas que el artista trabajó durante los años que estuvo en México y fuera de México Wolf and Palen va a llegar a México en 1939 bueno, él nace en Viena, para ponerlos un poquito más en contexto él nace en Viena en 1905, el 22 de julio, de hecho este mes acaba de cumplirse como el aniversario y a México va a llegar en 1939 en un momento en el que lo van a recibir Diego Rivera, Frida Kahlo, Juano Gorman en el aeropuerto que son en ese momento como quienes representan a los artistas antifascistas en México y que tienen un vínculo con una gran amiga de él que es Ali Raón y que va a tener un vínculo fuerte con los surrealistas y con la que Palen va a tener matrimonio después se va a separar van a venir ahí como una serie de cosas pero aquí la parte como más padre o importante es que durante toda esa época Palen va a empezar a tener una exploración artística muy fuerte porque se va a desvincular del surrealismo va a tener una pelea con André Breton y entonces va a empezar a apostar por un arte de formas, de abstracciones y bueno pues eso lo va a llevar a mezclar también el tema del arte amerindio y a producir obra relacionada con ello a la física cuántica a los descubrimientos que en ese momento la ciencia estaba como haciendo y bueno va a ser un hombre súper interesado como en todo lo que ocurre en el mundo y eso lo va a llevar como a tener una producción artística que está más allá del surrealismo de ahí un poco el nombre de la exposición tenemos unos núcleos iniciales en los que introducimos al público, al artista donde están como sus primeras etapas por ejemplo el primer cuadro que abre como uno de los primeros cuadros que abre la exposición en su cuadro que pinta en París en 1925 y que está muy influenciado por Cézanne, por Van Gogh y luego va a venir como justo esta etapa surrealista donde vamos a encontrarnos una obra que es icónica y que mucha gente conoce que es el Toysón de Oro y nos vamos a encontrar con su mayor aporte al surrealismo que es la técnica de Fumash que está justamente en esta pieza que tenemos aquí detrás que es Orfeo esta técnica que va a ser introducida por Palen consiste en dibujar con el humo de una vela sobre un lienzo o sobre un papel y a partir de ello crear figuras es decir, primero preparaba el lienzo con esto y después aparecía el óleo y las figuras que él iba creando y bueno, después de ello vamos a encontrarnos con un núcleo en el que se manifiesta su interés por las esculturas de las Islas Cícladas que son como unas esculturas que tienen unas cabezas muy planas y bueno, de ahí van a ser como esta otra etapa que nos conecta también con la abstracción y bueno, otro de los núcleos es como su vínculo o lo que hizo a través de la revista Dean que fue una revista que él publica aquí a partir de 1942 y en la que van a escribir un montón de artistas van a publicar fotografías fotógrafos como Álvarez Bravo va a escribir gente que en ese momento está como en el medio vamos a tener Calderes vamos a tener ahí una serie de artistas escribiendo durante unos cuantos años hasta el 45 que deja de producir la revista pero va a ser una etapa también como muy prolífica en el sentido de que va a meter como hay una discusión en el arte que es significativa y bueno, en este mismo núcleo vamos a encontrarnos como con los vínculos que establece con otro grupo en San Francisco que ya son casi en los últimos años que es un grupo que se llama Dinaton y es un grupo que está conformado por Lee Mullican, Jacqueline Onslofford y Gordon Onslofford y bueno, claro, Volgan Palen y en este grupo Palen va a empezar como a impulsar un arte que es Din que proviene de lo posible y Dinaton es como una apuesta por un arte posible y bueno, básicamente ese es como un poco el recorrido los invito como a que visiten la exhibición que se involucren con este artista que no solamente, digamos, tuvo aportes al surrealismo sino que también después tendrá como su eco en el expresionismo abstracto y en otras corrientes por ejemplo en Pollock en artistas que vendrán después de Palen Hablando de eso que decías que influyó a otros artistas también dentro del surrealismo en su momento hasta André Breton cuando critica el surrealismo al final le da la razón ha sido muy importante en el arte pero quizás no es tan reconocido ¿por qué crees que es eso? Sí, bueno hay como yo tengo, bueno varios tenemos como dos teorías un poco es por un lado sí, claro André Breton se va a enojar muchísimo con él cuando él decide como desvincularse pero después va a decir está bien, tenías razón has hecho como mucho por el arte y eso hay que reconocerlo y yo creo que en parte como esa pelea con André Breton va a dejar ahí sus estragos porque aquí en México se van a formar como dos grupos uno que va a estar liderado por Benjamin Pérez donde va a estar Leonora Carrington donde van a estar donde van a estar como los surrealistas que más conocemos o los surrealistas que más conocemos y a las que se les ha dado un poquito más de presencia o sea, sin desmeritar el presupuesto y otro grupo en el que va a estar lidereando Volgan Palen con Ali Raón Eva Sulzer como otras artistas que tienen una propuesta que va más como hacia el arte primitivo que no le apuesta por completo como a la Oniria y a todos estos temas que a los surrealistas les encantan entonces creo que en gran parte esa ha sido una de las razones por las que pues está como esta pérdida y claro también lo que ocurrió fue que en los últimos años Palen se alejó mucho o sea, después de lo de San Francisco y del grupo Dinatón Palen decide como recluirse un tiempo en Taxco y se suicida y entonces pues también es como el fin de algo que él había iniciado y que pues otros artistas pudieron como continuar pero Palen decide dejar como de continuarlo aunque este gusto por la o sea, por la arqueología y por el coleccionismo de arte prehispánico era como desde que llega a México ¿no? de hecho o sea, lo colecciona y además pues vive un poco de eso ¿no? de vender a otros coleccionistas esto ¿no? porque realmente no tenía como mucho de dónde de dónde agarrar ¿no? pero pero bueno sí o sea esas esas referencias van a estar presentes de hecho están como presentes en muchas en muchas de las obras ¿no? antes de llegar a México él hace un viaje por la Colombia Británica y entonces pues recorre Norteamérica ¿no? Alaska y de ahí o sea, de hecho de ahí nace como su su vínculo por ejemplo o sus sus ganas de hablar de los tótems ¿no? y que están también súper presentes en su obra y entonces como que esta inquietud de seguir conociendo más de las culturas primitivas lo hace querer venir a México y claro Alice Raón que ya tenía vínculo con la gente acá en México le habla de eso ¿no? y él dice vamos ¿no? y en realidad eso es súper importante como tomar en cuenta que en Palen sí es más un asunto de una exploración artística de algo que él está buscando encontrar de nuevos temas que está buscando introducir al arte más que un asunto de huida ¿no? de la guerra que claro que después sí o sea sí va a haber ahí un asunto ¿no? importante con respecto a ello pero de inicio es más una exploración artística es significativa una obra que van a encontrar también aquí en la exposición que se llama El genio de la especie es una pistola hecha de huesos de huesos de pollo y la él la puso como en un estuche de pistola y bueno ahí es como muy muy significativo que para él eso que estaba ocurriendo no era como lo más adecuado ¿no? y va a crear también por ejemplo varias obras como esta como Comprate los Príncipes Saturnianos y obras así en las que va a estar como manifestando todo este tiempo o sea todo ese tiempo ese malestar que se vive ¿no? y que le trae consigo como la guerra ¿no? y bueno además ahí también es importante considerar que aquí en México Diego Rivera Trotsky van a hacer un manifiesto por el arte revolucionario ¿no? y ese manifiesto va a ser también como súper importante para Palen ¿no? y va a haber ahí una inclinación de hecho va a haber una inclinación muy fuerte para decir no a los nacionalismos ¿no? hay otra obra también que tenemos que es un proyecto para mural que es un mural muy abstracto ¿no? y esa y cuando él habla de muralismo dice no se trata como de alinearse ¿no? a una política sino más bien de que el arte sea libre ahora que digamos son 60 años de su muerte ¿qué significa o qué es lo que significa Wolfgang Palen para el arte contemporáneo especialmente aquí en México? es una pregunta muy difícil creo que creo que vale la pena apreciarlo no sólo como por lo que hay como en el asiento ¿no? que es el surrealismo sino propiamente como por los últimos aportes ¿no? que son estos aportes de traer temas contemporáneos al arte ¿no? en ese momento Palen trajo a su arte los temas importantes ¿no? trajo el asunto de por ejemplo del descubrimiento de los átomos ¿no? y este asunto de la física cuántica y las bombas atómicas ¿no? eso viene consigo y ahí creo que el arte contemporáneo es donde podría como tener un vínculo ¿no? es decir como rescatando esta idea ¿no? de poder traer los temas de tu tiempo y manifestarlos en el arte ¿no? que produce eso nada más por último ¿hasta cuándo está la exposición? y sé que después va a viajar algunas obras la exposición va a estar hasta el 8 de septiembre y después de eso como por el 16 de septiembre las piezas son embaladas algunas de ellas se van a embalar de las más importantes y se van a Viena porque el 8 de octubre va a haber una exposición que es una retrospectiva es una gran exposición curada por Andreas Neufer que es uno de los especialistas en Volgan Palen y que lo ha estudiado desde hace mucho tiempo y bueno va a ser una gran retrospectiva que se va a hacer en el Museo Belvedere en Viena que es uno de los